¿Qué es el colectivo Putas? El poder vestirnos como nosotros queramos sin justificar ningún tipo de agresión o acoso o insinuación sexual que nos puedan hacer en la calle es parte de la transformación que nosotros en algún momento queremos lograr. Entonces, además de la marcha que es la actividad principal, nosotros hacemos actividades en el espacio público, intervenimos en el espacio público justamente para poder conversar con las personas de a pie, para poder hablar e intercambiar argumentos con madres de familia, niñas, familias enteras que pasan, hablando un poco acerca de la temática. Entonces, el nombre también refleja todas las actividades que nosotros realizamos, como digo, además de la marcha es este contacto con las personas de a pie, que también son parte de la misma problemática. Entonces, poder cambiar o generar un cambio conjunto, porque al fin y al cabo todos somos los que queremos una sociedad un poco más libre, más igual. Justo estuvimos en un evento sobre acoso sexual callejero. ¿Cuáles son las prácticas que molestan y que es necesario cambiar? Bueno, tenemos desde lo más simple, de repente, que es una mirada, pero como que provocativa, que tiende como que sientes que ya la persona va a lanzarse hacia ti. Tenemos los silbidos, que también son incómodos, hasta de repente ya lo más fuerte, que pasa en la calle de una manera muy usual, que es las metidas de manos o los tocamientos que se pueden producir, ya sea en la calle, en el bus, en la combi, donde fuere. Esos son, a nuestro parecer, los más usuales también, ¿no? ¿Me decían que planean una actividad para este sábado? Para este sábado 15, va a ser en Girón de la Unión, va a ser un flash mob, una intervención urbana, y lo que queremos hacer con esta intervención es un poco poner estatuas humanas, ¿no? A lo largo de un tramo de Girón de la Unión, que va a ser más o menos la Plaza San Martín hasta Girón Miroquesada, si no me equivoco, está en la página. Y lo que tratamos de hacer es poder inmovilizar a personas, ¿no?, como estatuas humanas, que representen una acción típica del acoso callejero. Entonces, lo que puede ser un silbido muy incómodo, una cercanía que puede fastidiar mucho a una mujer, una casi metida de mano, ¿no?, para visualizar esa sutileza de la violencia o del acoso, ¿no?, que normalmente uno no ve por el movimiento, por el transitar de cada una de las personas y la rapidez con la que pasa por la calle todos los días. Entonces, inmovilizar a las personas y las estatuas en esta acción justamente es poder generar una reflexión en las personas acerca de lo molesto, lo incómodo, hasta lo grosero que puede ser un acoso sexual callejero de ese tipo, ¿no? Entonces, este sábado 15 vamos a intervenir, Girón de la Unión, se llama Flash Mob contra el Acoso Callejero. A las 2 y media nos vamos a afrontar en la Plaza San Martín y a las 3 de la tarde, en punto, vamos a hacer la intervención. Van a ser 5 minutos que las personas van a estar congeladas, ¿no?, como para que sea un tiempo considerable y todas las personas que pasen por ahí, que se animen, que les llame la atención el evento puedan participar de esto, ¿no? Luego de descongelarnos, digamos, vamos a mostrar un papel que hice contra el acoso callejero como para poder acompañar esta acción con un mensaje que es lo que siempre hacemos, ¿no? Entonces, invitamos a todas las personas que quieran participar, a las 3 en punto comienza, por eso pedimos reunirnos media hora antes para entregar los papeles y todo y que participen, ¿no?, de esta intervención. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Sí, la próxima marcha, ya tenemos fecha, igual es el segundo sábado de noviembre, que es que cae 10, nuevamente vamos a movilizar las calles en contra de toda esta agresión, ¿no? El recorrido va a ser por el centro histórico. Además que hemos lanzado una convocatoria por Facebook para voluntarios, así que la persona que está interesada en ayudarnos en los eventos, en la misma organización de la marcha, que nos envíe sus datos a la marcha y vamos a estar encantados de poder trabajar con ellos.